Ahora, una crisis de calamidad va a tener en la puerta. Nos va a tener preparado lo mejor posible. Ese es una situación resiliente para continuar con nuestra vida normal. En el corso, hay 35 diferentes crisis de calamidad que puede azotarnos y impactarnos en nuestra vida diaria. De manera, un orcán, derrame de zeta, ataque cibernético, explosión y una epidemia. Tiene bien para evitar una crisis de calamidad. Importante es una situación para mitigar y preparar para el efecto normal. Me está preparado y abo. Me está preparado y abo. Me está preparado y abo. A mí está preparado. Y abo. Nos está preparado. Día de 13 de octubre, Día Internacional de Crisis y Calamidad. Informar con abo y mi familia por también preparar. Nos está preparado. Día Internacional de Crisis y Calamidad. Día Internacional de Crisis y Calamidad